¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Mari y si acabas de pasar por aquí, este es el canal de Momentos de Mari. Espero que te guste y te quedes. Bueno, resulta que estoy al centro comercial para pasarme por Primark para ver si encontraba un bolso de playa y al final, pues lo típico me ha venido a ser el bolso de playa porque no me convencía mucho y me he traído unas cuantas cositas que quería compartir con vosotros y quería enseñároslas. La verdad que me ha salido todo súper ganga. Bueno, voy a empezar. No son muchas cositas, es un mini haul. Y voy a empezar por esta camiseta que la había de varios colores. La había en color caldera, en mostaza, blanca, rosa. Y este es un color así, pues celestito, muy válido. Es que no sé si se aprecia en la cámara. Son muy fresquitas, la verdad. Y este es el precio. Me traigo la talla M porque me gusta así un oversize bastante anchita. Y este es su precio. La verdad que están estupendamente bien. Me gusta ponérmela así o me hago un nudo. Me gusta mucho cómo queda. Luego he cogido también esta diadema o felpa en color así turquesa o verde agua, diría yo. Agua marina con negro, así en estilo animal print. Me encanta. Me encanta el efecto de estos dos colores. Y por tres euritos está súper bien de precio, la verdad. Está súper bien. Me ha parecido muy bonita. La había también en tono color casi color marrón carvera con negro y queda muy bonita también. Blanca con negro también a la vía. Pero esto me ha parecido muy... Es que este de color me encanta. Como podéis ver el papel de mi casa tiene el tono ese sin verle agua. Porque es que me encanta el color. También he cogido estas zapatillas para estar por casa. Que me han parecido súper cómodas también. Así todas de tela. O la suela de goma. Y la verdad que la he visto... Porque las que tienen la suela así de tela no me gustan porque se llenan sería de... Que cogen todas las pelusas de lo que es del suelo. Me gusta más que tenga un poquito de suela de goma. Y así en topito. Y la verdad que me gusta mucho. Por el precio de 4 euritos. La verdad que están muy bien. Están muy bien de precio. No me la he podido probar. Pero es un... Me he cogido un 39. Bueno aquí pone 40 o 41. Porque equivale a la talla... A la talla L. La mediana me ha parecido muy pequeña. Y me he cogido la L. Probármelo no he podido. Porque ahora con la cosa esta que estamos con lo del coronavirus. No hay ni probador. Ni te puedes probar calzado. Ni puede... Ni hay muestras de maquillaje para probarte. Ni nada. Pero bueno. Yo creo que sí me... Sí me quedan bien. Todavía ni me la he probado. Me la he puesto al lado. El pie al lado. Y allí en la tienda así más o menos. Y más o menos he visto que... Porque me gustan que estén grandecitas. Que no estén muy juntas. Luego he cogido también estas chanclas. Que... Que me han parecido regaladas. Casi regaladas. Porque el precio ya no es un euro. Ni dos euros. Ni 1,50. El precio es de... 0,90. Vamos. Que ya me parece una pasada. Que no tengo una chanclas. En verano. Porque vaya. Es que están tiras de precio. Bueno. Me ha parecido súper chula. Así en un tono azul con las palmeras. Estos son para... Estos son para Miguel. Le he cogido la talla L. Que en... En calzado de hombre. Equivale a la 44-45. Y la verdad que me han parecido súper chulas. Mirad que chulería. La había de varios estampados también. Y... A él le gustan mucho las palmeritas y eso. Y le he cogido esto. Me han parecido. Vamos. Estupendo. Luego que más tengo por aquí. Ya queda poquita. Pues sí. Se han sido muy poquitas cosas las de hoy. Me he cogido también un paquete de vela. Me gusta el tamaño grande. Pero... No había... Del tamaño grande de más unidades no había. Entonces me he traído estas que traen... Estas son de... 24 unidades. Y la otra me parece que son de 30 y... No sé si son 36 o no sé cuánto traen. Y la verdad que estas están muy bien también. A mí me gustan mucho las de Mercadona. Las de Chai. Pero estas las uso mucho las blancas. Luego he cogido también esta blusa que es de la temporada de invierno. Pero es que me ha parecido... Bueno, cuando pica el precio vaya a flipar. Yo tenía muchas ganas. Esta es la típica que se lleva todos los inviernos. Que es en color así roja. Con los cuadros en blanco y... Y en negro. Bueno, pues había un perchero todo... Liquidación de cositas así de temporada pasada, del invierno. Y me ha llamado la atención porque... Valía este precio. Valía 9 euritos. Y me ha costado... Un euro. Sí, sí, sí. Habéis escuchado bien. ¡Un euro! Me ha parecido monísima. Así con las mangas... Para recogerla con el botoncito aquí. Y me ha parecido la verdad... Chulísima. Digo, me la llevo sin pensar. No, como me voy a pensar esta ganga. Digo, aunque sea para tenerla ahí colgada. Por un euro... ¿Quién la deja allí? Nadie. Yo no le he podido resistir. Así que... Conmigo se vino. Bueno, eso por ahí... Ah, bueno, no. Me quedo otra cosita más de prima. Pero esto ya es... Dos detallitos que tenía que comprar para cumpleaños. Y... Y empiezo con ello. A ver... He cogido también esta cecita. Que me ha parecido monísima. Monísima. No voy a decir el precio... Porque está el regalillo. Y entonces no... No me ha dicho el precio. Monísima para el tío. Y luego le voy a meter dentro... El cuenco tibetano este. Que es una monería en verde... Esperanza o verde esmeralda... Con el dorado... Que es chulísimo. La verdad me encanta el chenco tibetano. Es monísimo. Esto ya es de una tienda local. La cecita es de prima. Pero esto es de una tienda local. Y también le he cogido para meterle la cecita... La cadenita... Esta de plata... Con la perlita de agua de luna. Que me ha parecido también. Preciosa. Mirad. No sé si se aprecian los destellos que tiene la piedra. Bueno. Eso por ahí. Y el otro regalito es de Estradivario. Y el otro es de este... Para otra persona. Es esta camiseta de Estradivario. Que me ha parecido también chulísima. Esta es de nueva temporada. Con este color así rosa... Fucia. Es un tipo canalé. Pero tiene... Tiene licra. ¿Vale? Tiene licra. De hecho yo le he cogido una tallita más. Porque... Esta es la M. Porque la S la veía demasiado, demasiado, demasiado pegada. Esta es una M. Y cuando le he cogido... Le he cogido así rápido. Porque he visto el color y me ha encantado. No me he dado cuenta de lo de la etiqueta. Y pensaba que esta apertura que tiene aquí. Pensaba que era para la falda. Pero luego al llegar... Y bueno. Que es la parte de delante. Entonces me imagino que quedará... Un poco pues por encima de... Esto me queda bien. Yo necesito la L. Por encima del pecho, digamos. Me queda monísima. Le he cogido... Esta estaba también en blanca y en negra. Sí, en blanca y en negra. Pero no sé si amarilla también había... O había una muy parecida en amarilla. Me parece monísimo. Y le he cogido también el bolsito este. Este bolsito. Que es chulísimo. Que lo han traído en blanco. Ahora sí para esta temporada. Porque yo lo tengo en negro. En invierno me lo compré yo en negro. La verdad que es súper cómodo. Es súper cómodo. Tiene todos los papeles. Tiene aquí también otro... Otro compartimento con cremallera. Parece pequeñito. Pero la verdad que cabe bastante cosa. Así con media cadenita y media de... De correa. Y lleva el llaverito este así de adorno. Lleva unas llaves y lleva dos cositas más. Un corazóncito. Me parece súper chulo. En blanco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Pero no te vayas. Quédate que te dejo con la receta. Pero yo me despido ya de vosotros. Espero que os haya gustado. Y os guste lo que voy a ver siguiente. Y si te ha gustado este vídeo. Dame un like. No te olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que yo te notifique cuando yo subo vídeos cada miércoles. Si no me sigues en redes sociales. Por aquí te dejo mi Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Quédate eh. Quiero verte en el siguiente vídeo. Chao. Por aquí tenemos los ingredientes que son ajitos picados, sal, perejil, almejas, langostinos, fideos gruesos, pimentón picante, pimienta y las cáscaras de los langostinos. Lo que son las cabezas. Los voy a poner aquí en este agua hirviendo para hacer fumé. Ponemos en un poquito de aceite el ajito troceado. Esta receta está riquísima y muy fácil de hacer. Aquí tenemos las cabezas de los langostinos para hervir y hacer fumé. Añadimos las almejas a donde están los ajitos troceados. Añadimos los langostinos cortaditos. Yo los he cortado porque eran bastante grandes. Removemos muy bien. Donde hemos cosido las cabezas de los langostinos, ponemos los fideos en ese mismo agua. Los hervimos para que tome el sabor. Y ahora el sofrito de las almejas con los langostinos y el ajito le añadimos un poquito de perejil. Un poquito de sal. Un poquito de pimentón picante. También podéis ponerle, sustituirlo por guindilla. Y un poquito de pimienta. Removemos todo muy bien. Aquí estamos cociendo los fideos. Yo en este plato no le suelo pasar agua fría a los fideos cuando ya están escurridos. Porque así se quedan con el sabor más potenciado al marisco. Escurrimos muy bien y pasamos los fideos al refrito de langostino con los demás ingredientes. Huele de maravilla. Y ya está listo el plato. Mirad, mirad qué pinta tiene. Huele de maravilla. Está riquísimo. Voy a acompañarlo de, como decimos aquí en mi tierra, de un picadillo de tomate, pepino, cebolla y atún. Es todo lo que nos da. Incluso en este momento. Podrás verlo cuando miras de tu puerta. O cuando miras.